Atrás de mirar y emocionarán, solamente puedo de ti, gracias por venir Hola abuelo, ¿qué quiere que le quite? Digo, pues mira hijo, el reúmba, el lumbago, la artrosis, la ciática, la próstata, las hemorroides y el colesterol Díame, quédeme, bésame Ah, y de paso me trae una magdalena Voy a llevar He visto un amor saliente que levanta por las noches No, no, no Esa, esa era mi casa ¡Gracias por venir!